Desde su reforma en febrero de 2019, el gobierno ha recaudado un poco más de 7.855.4 millones de córdobas en concepto de impuestos. Sin embargo, este año se plantea realizar otra modificación a la ley, que estaría analizando el beneficio de las exenciones y exoneraciones a las que podrían seguir gozando las empresas en Nicaragua. Tiene que haber racionalidad en las exenciones y en las exoneraciones. Así es, porque nuestro pueblo paga sus impuestos donde quiera que va. Aunque dedique su energía y su esfuerzo para sembrar, producir y trabajar en productos de exportación, a él le clavan el impuesto. Entonces hay que ser racional con las exoneraciones y las exenciones. Al consultar al ministro de Hacienda, Crédito y Público sobre el impacto que traería consigo una nueva reforma o ajuste, se limitó a brindar detalles y aseguró que en ningún momento se pretende afectar con más tributos a los consumidores. Vamos a esperar que nos convoque la Asamblea Nacional para iniciar todo lo que haya que ser en política económica, fiscal, todo lo que sea necesario va a estar en la agenda según lo planteó el presidente de la Asamblea. ¿Cuáles son los aspectos sí que requieren cambio dentro de la reforma? ¿Cuántos aspectos de las exoneraciones en este momento? Es un tema que vamos a estar revisando durante todo el año. ¿Estas reformas fiscales no van a venir a golpear a la economía de los nicaragüenses? ¿Vienen a hacer un respiro también? Ninguna de las reformas fiscales tiene que ver con afectación a nuestro pueblo. Ustedes ya vieron cómo funciona. Ministro, ¿la reforma va a estar enfocada a seguir recaudando más impuestos para este año 2020? No hay ninguna reforma que está dirigida a impactar de una forma que afecte a la población. En febrero del año pasado entró en vigencia una reforma a la Ley de Concertación Tributaria que elevó del 1% hasta el 3% el pago anticipado sobre la renta a las medianas y grandes empresas. Asimismo, se aplicó el impuesto selectivo de consumo a varios productos importados, como la pasta dental, desorantes, aceites de oliva, alimentos enlatados y hasta el papel higiénico. Y por último, se elevó hasta un 300% el impuesto de las bebidas saborizadas y el tabaco. Jimmy Romero, VozTV.